shalom estamos aquí con el davino abraham de león de abar valent foundation y el vino que lo que hace un mic ve casero como que es un mic ve y que es un mic ve casher bueno la respuesta es un poquito larga para hacer corta realmente lo que se trata es de conseguir un ambiente como si fuera que la persona está acabando de nacer la manera como vivía dentro del vientre de su madre si era un líquido un líquido y el niño está desnudo entonces cuando tenemos que reproducir un sitio un sitio tiene que ser parecido o igual al vientre de la madre por lo tanto el agua cae dentro de la madre es natural el agua también salón tiene que ser natural agua lluvia y luego en la mente y la construcción de la piscina no puede tener ningún tipo de metal nada de hierro en ese tubería de pvc cosas así para que sea natural y el hierro sabes que la espada de hierro y es para matar para sacrificar nosotros no usamos nada que sea criminal entonces de plástico lo mismo en la casa cuando uno está comiendo cuando termina de comer de almorzar va a ser mi casa amazon tiene que levantar todos los cubiertos que son metálicos plásticos y porque el metal representa tiempo de guerra de pelea y entonces esperamos paz para más detalles muy bien gracias davino por esta pequeña pequeñísima una cápsula de lo que es el migrante le habla el davino moshe otero y le deseo a todos ustedes que siguen viendo estos vídeos que son de gran enseñanza de instrucción y se puede comunicar con el davino de león o con su servidor con mucho gusto la información está en mi facebook ya he hecho algunos vídeos referente al davino de león y el deseo de él de ayudar también a muchos que desean retornar o hacer lo que es conversión llámenos y con mucho gusto le pondré en contacto con el davino de león y así ayudarles donde quiera que ustedes se encuentren shalom shalom